Son 1.200 estudiantes de la Escuela Industrial 20 de Julio del municipio de Puerto Huiches los que se encuentran afectados por la inundación de su institución. Las intensas lluvias han afectado la normalidad académica, una situación que es constante en temporada invernal. El colegio padece de este mal desde hace mucho tiempo, por más que hemos realizado acciones para mitigar esta situación, esto realmente requiere de un trabajo mayor, de una obra de gran tamaño para poderlo resolver. Hoy se presentó un fuerte aguacero y los salones se inundaron tremendamente. Este tema ya lo hemos puesto en conocimiento y la idea es que puedan agilizar para nosotros prestar un buen servicio, porque mientras todo el mundo está en clase nosotros nos toca suspender porque esta situación no nos lo permite. Eduardo Malagón, rector de la institución, explica que esta problemática viene de años atrás en el municipio, lo cual se ha convertido en un dolor de cabeza para esta comunidad educativa. Lo que pasa es que en el momento en que pavimentaron las vías, el colegio quedó un poco más abajo del nivel de las calles y cada vez que llueve fuerte, pues el colegio se inunda, los salones se inundan, entonces hasta que no saquemos el agua de las aulas de clase no podemos iniciar. Esa es la situación que se presenta cada vez que hay un fuerte aguacero. La solución a corto plazo es esperar a que pase la lluvia para sacar el agua y continuar con las clases, con la esperanza de que los entes competentes realicen los arreglos correspondientes en la institución para evitar las inundaciones y la pérdida de clase en la Escuela Industrial 20 de julio del municipio de Puerto Wilches.